Hola, compañeros y compañeras docentes de colegios técnicos y doña Natalia que nos acompaña el día de hoy. Indicarles en primera instancia que esta sesión va a ser grabada y que va a ser puesta a disposición para consulta de los participantes. Ahí las disculpas del caso, estoy un poco afónico. Y agradecerle directamente al CITA de la Universidad de Costa Rica y hoy en la figura de doña Natalia Barbosa Vargas, quien es PHD en Ciencias de la Alimentación. Y hoy nos trae un tema, yo diría que muy actualizado, ¿verdad? Sobre el procesamiento de alimentos. Y voy a leerlo por acá. Reacción en cadena de la polimerasa PCR para la identificación de microorganismos. Natalia, sea bienvenida. La dejo con este público tan selecto y sé que vamos a tener una gran experiencia con la información que usted trae para compartir con nosotros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Aprovecho para hacerles el comentario que estoy un poco chapa con el Teams, porque estoy un poco más acostumbrada a hacer las presentaciones con el Zoom. No puedo verlos porque donde yo abro la presentación, entonces me quedan por detrás de la presentación las camaritas de ustedes. Pero de mi parte no hay ningún problema. Más bien, antes le decía a Minor, que a mí me gusta mucho como que la clase sea muy participativa, ¿verdad? Creo que ustedes, antes le decía a él, ¿verdad? Ustedes se pueden identificar más con nosotros, de que cuando uno está hablando, ¿verdad? Solito, frente a la computadora, se vuelve a veces como un poco cansado. Entonces, a mí sí me gusta que los estudiantes me pregunten y si yo no los escucho, que me estén preguntando, entonces yo empiezo a preguntar, como para que sepan que lo podemos ir haciendo más dinámico. Y lo otro también es que voy a intentar también como que hagamos, no sé si uno o dos recesos, dependiendo de qué tan cansados ustedes me digan que están, para que también vayan teniendo como esos espacios para estirarse, ir al baño, a tomar café, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, acá les dejo como mis datos por cualquier cosa. Y bueno, ese es el título que ya él les les dijo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito. Todavía no estamos viendo su pantalla, perdón, doña Natalia. Qué extraño. Vamos a... Estamos viendo su pantalla, pero no estamos viendo su presentación. La vemos a usted, es su pantalla, pero lo que no vemos es la presentación. Ok. Voy a volver a hacer... Ve ahora... Ok. Ahí la... Ahí se puede ver. No, no, en este momento todavía no. Y se quedó, parece que se quedó pegada. Y quedó al que antes. Lo que nos hizo antes. Porque yo le doy parar de compartir. Y no deja de compartir. Ah, ¿de verdad? No. Vamos a darle un momento. Parece que tiene un problemita ahí en el... En la computadora. Gracias. Gracias. Ya te vemos de nuevo, Natalia. Ya regresaste. Lo intentamos de nuevo. Sí, sí, dale. Adelante, tranquila. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estamos bien. Ahí ya estamos viendo. Ok. Hay una diapositiva blanca. Proceso de capacitación ya. Ahora sí. Adelante. Ajá. Ya sabes que fue como ya lo que nos pasó antes fue que como lo minimicé, entonces seguro se queda ahí como enclochado. Ok. Estos son sus datos personales. Adelante. Exacto. Entonces, bueno, lo que les iba a decir, esta es la segunda diapositiva. Aquí fue donde me quedé. Este método del PCR, no sé si en algún momento ustedes lo han escuchado, creo que se hizo muy famoso, ¿verdad? Ahora por la pandemia, creo que todo el mundo empezó a hablar, ¿verdad? Creo que se hizo como muy conocido que el PCR para detectar el COVID, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero es como comentarles un poquito, ¿verdad? En términos muy, muy generales que hagamos como que nos devolvamos un poquito tal vez a biología general de la universidad, etcétera, ¿verdad? Para recordar cómo estaban formados los microorganismos en términos generales, ¿verdad? Incluso cómo estamos formados los seres vivos. Aquí estamos hablando específicamente del ADN, ¿verdad? Y cómo la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Con todos los avances que tenemos, han aprovechado los diferentes desarrollos o las diferentes herramientas, ¿verdad? En este caso, el PCR, para poder identificar, en este caso estamos hablando de diferentes microorganismos. ¿Qué tipos de microorganismos? Todos los que ustedes se identifiquen, ¿verdad? Porque para ponerlos en contexto, ¿verdad? En la parte de industria, por eso le preguntaba a Minor que cuál era como el background de ustedes. Entonces, este, pensemos en microorganismos, por ejemplo, que tienen, los beneficiosos, ¿verdad? Que tienen, que se pueden utilizar, por ejemplo, en las levaduras, que se pueden utilizar en la industria de cervezas, de vinos, ¿verdad? Etcétera. Este, ¿podemos usar PCR para identificarlos? Sí. Si piensan, por ejemplo, en microorganismos de deterioro o patógenos, este, podemos utilizar PCR para identificarlos, sí, también, ¿verdad? De hecho, mucho del esfuerzo y mucho del conocimiento que han desarrollado los científicos o los investigadores que trabajan, este, con microorganismos patógenos, ¿verdad? Es por la importancia o a veces incluso por las pérdidas que ellos generan, ¿verdad? A la industria de alimentos. Entonces, si ustedes se están imaginando desde ya que hay muchísima más investigación, ¿verdad? Enfocada, por ejemplo, en diferentes, y ahora me van a entender lo que les estoy diciendo, ¿verdad? En diferentes reacciones de PCR para tratar de identificar patógenos, claro que sí. O sea, ya les puedo decir que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por las implicaciones económicas que ellos tienen sobre la industria de alimentos, ¿verdad? Y muy probablemente enfocado en ello se subieron algunas de las clases anteriores que ustedes subieron con mis compañeros. Entonces, lo que vamos a hablar acá es simplemente una técnica que puede ir de la mano con las técnicas que ustedes conocen o manejan de microbiología, ¿verdad? De microbiología clásica, que los recuentos, etcétera, que no sé si hablaron un poquito de esto con Jessy, este, para poder identificar eso. Ok. Entonces, nada más, aquí empiezo a preguntarles yo, ¿qué recuerdan de cómo estaban formadas las células de los seres vivos? ¿Qué características tenían estas células? Aquí les estoy soplando porque se los estoy poniendo. ¿Qué características tenían estas células? No los escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la estamos escuchando. Ok. ¿Será que me salió otra vez? ¿Será que me desconecté? ¿Sí? ¿Sí se anima a hablar de las células? Sin miedo. Estamos aprendiendo todos. Disculpe, es que yo no escuché la pregunta. Ok. ¿Qué recuerdan, digamos, de biolo, de la U? ¿Qué características tenían las células, en este caso, digamos, de los seres vivos? Aquí estamos viendo, y les estoy soplando ahora, pero aquí estamos viendo la imagen. Aquí estamos viendo una célula animal, ¿verdad? Y aquí vamos a ver una célula vegetal. ¿Qué características tenían ellas? A modo general, muy, muy general. Bueno, ahora les voy a ayudar. Teníamos algunas organelas, ¿verdad? En el caso de las células animales. Aquí tenemos a Madeleine, que Madeleine quiere participar. Adelante, Madeleine. Buenas tardes. Buenas tardes. La célula humana tiene un núcleo debidamente definido, principalmente, ¿verdad? Está envuelta en lo que es la cápsida, ¿verdad? Que es la que protege a la célula y que, por lo cual, genera resistencia ante antibióticos y todo lo que podamos enfrentar, tratar también. Y igual, ellas, las células se multiplican rápidamente, exponencialmente, en muchas cantidades de veces. Ok, muy bien. También, Madeleine dijo cosas muy importantes, ¿verdad? Nos dijo, bueno, que primero tenemos como esta envoltura, ¿verdad? Que es que protege a la célula. Nos dio incluso algunos ejemplos, ¿verdad? Nos habló, nos mencionó que la célula animal tenía un núcleo definido y nada más acordémonos, ¿verdad? Que dentro de ese núcleo es donde nosotros tenemos los famosos cromosomas, ¿verdad? Eso es súper característico en seres humanos, ¿verdad? Aquí están muy condensados los cromosomas. Y ahora vamos a ver con detalle cómo era que estaban compuestos esos cromosomas. Vean que también tenemos otras organelas por acá, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, mitocondrias, ¿verdad? Lisosomas, este, entre otras. Pero no vamos a entrar como mucho en detalles, nada más como para recordar qué características tenían esas células. Igual acá, vamos a ver. Y ahora vamos a hablar también un poquito de la parte de crecimiento que Madeleine nos comentó. Entonces, vean también la célula vegetal. Igual, la célula vegetal, a diferencia de la célula animal, tiene todavía una pared celular, ¿verdad? Que la hace ser como todavía más protectora, más dura, más rígida, ¿verdad? Eso es igual, eso le da también ciertas características a las plantas. Vean, igual que también la célula vegetal tiene un núcleo, ¿verdad? Muy, muy, muy definido. Si nosotros le pudiéramos hacer un corte, ¿verdad? Transversal a ese núcleo, este, ahí también nos vamos a encontrar el ADN. Y, ¿verdad? Y al igual que en los seres vivos, pues, muy probablemente ese ADN va a estar organizado en cromosomas, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las plantas. Si ustedes están imaginando, por ejemplo, que si los cromosomas, que el número de cromosomas de los seres humanos... ...no, ¿verdad? Varía muchísimo. Este, y ese número de cromosomas generalmente va diferenciando a los diferentes seres vivos, ¿verdad? Es una característica como general, incluso los virus, ¿verdad? Ahora que se han puesto tanto de moda, como que no dejan de ponerse de moda, este, la organización de su información genética es bastante distinta a lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en una planta o a una célula vegetal, este, o a una célula animal. Madeline dijo algo muy, muy importante, ¿verdad? Estas células, o sea, ¿cuántas células tiene, por ejemplo, un humano? ¿Verdad? Millones, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar que es... Toda esta información ha estado replicada muchísimas veces en diferentes copias, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo. ¿Es la misma información la que nosotros tenemos en cada una de nuestras células? Sí. Simplemente que se han ido diferenciando, ¿verdad? Para formar los diferentes órganos o tejidos, pero es exactamente... Es una copia, o sea, si yo tomo una célula, por ejemplo, de mi cabello y tomo una célula, por ejemplo, de mi uña, podríamos pensar que vamos a tener exactamente la misma información genética. Sí, claro. Y eso es igual, eso va a aplicar para todo, ¿verdad? Para animales, este, para cultivos, etc. Hasta ahí vamos bien. Bien. ¿Sí? Ok. Dime, perdón. ¿Alguien me dijo algo? No, que sí, dice la compañera y no veo consultas. Adelante. Ok, está bien. Entonces, nada más como para recordarles, acá tenemos otras organelas, por ejemplo, otras estructuras que pueden tener, por ejemplo, ADN dentro de la célula. Sí, ¿verdad? Entonces, eso se los menciono porque puede ser que por ahí eventualmente podamos tener como algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo típico, las mitocondrias, ¿verdad? Lo vimos en el ejemplo de las células animales, ¿verdad? Entonces, dentro de esas mitocondrias, vean que tenemos estos ADNs que son, que tienen ciertas características, ¿verdad? Son muchísimo más pequeñitos, son circulares. Entonces, aquí nada más abro un paréntesis, ¿verdad? Para contarles como una anécdota. Nosotros, el consejo de referencia a las mamás, ¿verdad? Cuando estamos en el proceso de tener un bebé, le transmitimos, ¿verdad? Siempre nos han dicho que nosotros tenemos una partecita de nuestro papá y una partecita de nuestra mamá, ¿verdad? Cuando vamos heredando los cromosomas. Pero en el caso de las mujeres, nosotros tendemos a heredar también el ADN mitocondrial que están las células, ¿verdad? Entonces, hay algunas enfermedades genéticas. Esto, de nuevo, nada más contándoles como para que lo sepan ahí de background. Hay algunas enfermedades genéticas que se transfieren, por ejemplo, por las mitocondrias. Y esa es una transferencia, por ejemplo, de la mamá, específicamente hacia los hijos o hacia las hijas, ¿verdad? Porque aquí también tenemos ADN. Ok. Vamos a ver. Esto es nada más como un video. Se los voy a pasar. Son videos muy cortitos los que les traje para que vayamos viendo. Me parece que a veces es más fácil de entender cómo están formadas las células, ¿verdad? Desconozco si se va a compartir el audio. Pero si no, por lo menos yo les voy contando muy poquito, ¿verdad? Qué es lo que dice. Ok. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De la célula. Ahí tenemos las mitocondrias. Tenemos muchísimas mitocondrias en las diferentes células, ¿verdad? Eso es lo que les decía, ¿verdad? Que nosotros tenemos, véanlos aquí los circulitos, donde tenemos ADN mitocondrial, ¿verdad? Es circular. Tiene como esa característica. Bueno, eso era básicamente lo que les quería compartir. Ay, perdón. En esta parte. Si pensamos en la célula vegetal, ¿qué otras organelas o adónde más podemos encontrar ADN? En los cloroplastos. Tal vez ustedes se recuerden un poquito más de los cloroplastos, ¿verdad? Porque tal vez están enfocados un poco más a la parte de cultivo, ¿verdad? Se los menciono también, ¿verdad? Porque si en algún momento ven alguna identificación o alguna aplicación, ¿verdad? Y les hablan que esa identificación, por ejemplo, se hizo con el ADN de los cloroplastos, no se queden como bateados. Simplemente es acordarnos, ¿verdad? Que ese ADN claramente que pertenece, por ejemplo, a ese cultivo, pero que no está específicamente en el núcleo, sino simplemente, ¿verdad? Que está dentro de la célula, pero en un organel que se llama cloroplastos. Ok, aquí les pregunto. Vamos a ver a lo que vinimos. Y en las bacterias, ¿cómo se organizan las células? ¿Qué características tienen? Sin miedo. Porque si no, se vuelven muy aburridos. Vamos a poner la imagen. Me gusta mi lady, mi lady, adelante. Depende del grupo, los cocos, todos los demás. Ok. Flagelo, Pili, que casi siempre confunden el flagelo y el Pili. Y el Pili es el que se encarga del movimiento por ahí, que siempre hay que dejarle claro a los chiquillos eso. Ok. Las bacterias tienen núcleo procariota. Entonces, no tienen un núcleo definido, sino que el ADN está disperso por el citoplasma. Ajá. Muy bien. Esa es una característica súper importante de las bacterias, ¿verdad? Generalmente, y ahora lo vamos a ver con más detalle, las bacterias por lo general tienen un solo cromosoma, ¿verdad? ¿Qué es esto que estamos viendo acá como mega súper enrollado, verdad? ¿Qué tan grande es ese cromosoma de las bacterias? Pues va a variar, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes me digan que el genoma es Salmonella, que el cromosoma, por ejemplo, de Escherichia coli. Puede ser que el de uno sea como de 5 millones de bases y que el otro sea, no sé, 6 millones de bases. Pero en general, el cromosoma de las bacterias es muchísimo más simple, ¿verdad? Si nosotros lo comparamos con aquellas estructuras complejísimas que estábamos viendo de las células vegetales o de las células animales, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es un solo cromosoma. Entonces, es mucho más fácil de manejar, ¿verdad? O de manipular pensando en términos de investigación o de ciencia, sí, claro, ¿verdad? Y lo difícil, ¿verdad?, que es manipular, no sé, por ejemplo, un cultivo o una cosa así. Las bacterias a nivel de laboratorio son muchísimo más que ustedes, ¿verdad?, de cultivar, etcétera. A nivel de ADN también es más fácil como de trabajarlo. ¿Tienen otras estructuras, por ejemplo, las bacterias donde tengamos ADN? Sí, claro, los famosos plasmidos, ¿verdad?, que es lo que tenemos acá. Estas estructuras redondas, ¿verdad?, circulares, que tienen algunas bacterias. Es ADN también, tiene la característica que por lo general es simple banda, es muchísimo más pequeñito. Estos plasmidos, y esto, de nuevo, aquí abro un paréntesis, es lo que se ha utilizado muchísimo. De hecho, de ahí viene la idea, ¿verdad? Y por eso les digo que es como hacer un flashback a veces a la historia, ¿verdad? Pero estos plasmidos son los que se utilizaron, o los primeros vectores que se empezaron a utilizar para hacer modificaciones genéticas. De ahí viene el término de organismos modificados genéticamente, ¿verdad? Porque ellos empezaron, los científicos, cuando digo ellos, ellos empezaron a tomar estos plasmidos de las bacterias y empezaron a hacerles como ciertas modificaciones y se los introducían a otros, o se los introducen, ¿verdad?, a otros seres vivos. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitos y son muy fáciles de manejar. ¿Qué ventajas tiene una bacteria, por ejemplo, al tener esos plasmidos? Porque vean, en términos prácticos, ¿verdad?, que es un problema para la bacteria en esta estructura de la célula y el espacio, ¿verdad? Es entre, si tiene cosas ahí, por ejemplo, que ella no esté utilizando, muy probablemente ella tienda a sacarlo, ¿verdad?, al medio extracelular. Entonces, estos plasmidos por lo general están asociados, por ejemplo, con resistencia a antibióticos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una bacteria que está en un ambiente, por ejemplo, como muy estresado, pensemos en ambientes hospitalarios, pensemos, por ejemplo, en tracto gastrointestinal, por ejemplo, que es una persona que está consumiendo muchísimos medicamentos agroquímicos, ¿verdad?, porque ustedes en eso creo que lo tienen muy claro, ¿verdad?, nosotros tenemos bacterias de suelo, sí. Entonces, si hay campos, por ejemplo, donde se están haciendo aplicaciones continuas, ¿verdad?, o regulares de ciertos agroquímicos, podríamos pensar que las bacterias que están en esos campos o en esos hábitats tienen plasmidos que les confieren resistencia a esos antibióticos, sí. ¿Cuál es? Esa es una ventaja para la bacteria. En el momento en que la bacteria sienta, por ejemplo, que ese plasmido sienta, digo yo, que no le está dando, ¿verdad?, como una ventaja en el medio donde ella está, probablemente ella lo vaya a expulsar o a perder, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esos plasmidos, por ejemplo, que tienen resistencia a antibióticos? Y que ya, o sea, difícilmente una bacteria puede pasar este cromosoma, porque es una cosa grandísima, a otra bacteria, ¿verdad?, pero recuerden que las bacterias tienen una reproducción asexual, ¿verdad?, pero sí tienen la capacidad de transmitir o de pasarle estos plasmidos a las bacterias que están cercanas en el medio donde ellas están como interactuando, ¿verdad?, donde están ahí como creciendo. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Acá lo escuchamos bien, sí. Ok. Eso ya se los comenté, ¿verdad?, las características que tienen los plasmidos, ¿verdad? Entonces, vean qué diferencias ven, por ejemplo, en este cromosoma bacteriano, a grosso modo, y en estos plasmidos que tenemos aquí en la bacteria. Con este esquemita, digamos, que hicimos de esta bacteria. A escucharnos, ¿sabes?, porque si no voy a pensar que se están durmiendo. Es como la organización que tienen. Ajá, muy bien. Vean que este cromosoma es muchísimo más grande, ¿verdad?, pero yo les hablé o les decía, ¿verdad?, que a veces podíamos pensar que ya vamos a ver qué era el ADN, que podían ser hasta de 5 millones de pares de bases, una cosa así. Los plasmidos son, por lo general, más pequeñitos, ¿verdad?, 1.000, 2.000, 3.000 pares de bases. La diferencia es abismal, ¿verdad? Entonces, la bacteria necesariamente, incluso nosotros mismos, ¿verdad?, la característica que tenemos, no es como que ese millón, ¿verdad?, esos millones de pares de bases que conforman nuestro ADN, están ahí, ¿verdad?, sueltas en el mundo, en el citoplasma. No, eso está súper enrollado, porque es una cuestión de espacio, costo, ¿verdad? De alguna forma, a la bacteria no se puede dar el lujo, ¿verdad?, porque probablemente hay mucho gasto energético y un montón de cosas, de tener como cosas, estructuras muy, muy grandes, ¿verdad?, entonces, necesariamente, estas estructuras del cromosoma bacteriano están súper mega enrolladas, ¿verdad?, dentro de la célula, no así los plasmidos, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí vamos viendo como características generales. Entonces, esto es debido a lo del colegio, y creo que se puso ahora muy de moda con la pandemia. ¿Cómo era que los seres vivos, y aquí estamos hablando de bacterias, de plantas, de células, animales, o incluso de seres vivos, bueno, de humanos, almacenamos la información genética? ¿Cómo se llamaba esa estructura? ¿Cómo se llama? ADN, ADN. Ajá, muy bien, ADN. Ok, entonces, aquí ya lo vamos a ver. Ajá. Ya lo vamos a ver como en, yo generalmente no les pongo texto en la, en la cima, en las presentaciones, me gusta como hacerlo más, más visual. Entonces, este es del poquito texto que tenemos, en general, ¿verdad?, como decía el compañero, este, todos los seres vivos nos caracterizamos, ¿verdad?, porque nuestra información genética está almacenada siempre, siempre, siempre de la misma manera, ¿verdad? Ese es el famoso ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿qué nombre más largo? Y ahora vamos a ver como qué características tiene. Entonces, aquí yo les hago el, la analogía, ¿verdad?, de que en este caso, nuestras células o las células de cualquier ser vivo son como un análogo, ¿verdad?, a una computadora. Lo que estamos haciendo ahí es almacenando información, ¿verdad?, por eso yo les decía que no importa que yo tome una muestra de mis células, del cabello o de las uñas, la información es exactamente la misma. ¿Qué tan grande, verdad?, ¿qué tanta información puedo tener yo en esa computadora? Por eso depende de las células, ¿verdad? Entonces, probablemente las células más pequeñitas, como las de las bacterias, no puedan almacenar tantísima información, como la de los seres un poquito más grandes, ¿verdad?, como plantas o seres humanos, animales, etcétera. Ok. Y, bueno, lo que también antes nos comentaba una compañera, ¿verdad?, es de cómo, qué tan rápido se pueden reproducir los seres vivos, pues aquí les pongo el dato, ¿verdad?, de que ese ADN, ¿verdad?, o esa información genética ha estado evolucionando, se estima que hace aproximadamente unos 3.5 billones de años, ¿verdad?, y eso ha permitido que nosotros tengamos seres vivos con diferentes características, ¿verdad?, un poco lo que veníamos hablando. Al final, este, ¿cómo está conformado ese ADN? Esto es nada más como un recordatorio, ¿verdad?, de biolo de alcohol. Tenemos un azúcar, ¿verdad?, tenemos un grupo fosfato unido a una base, ¿verdad?, esas son las famosas bases nitrogenadas, y eso es lo que va a formar los famosos nucleótidos. Y entonces, somos como tan complejos, ¿verdad?, pero como tan sencillos a la vez. En general, los seres vivos, ¿verdad?, entonces, nos hablaron, incluso creo que esto es desde biolo del cole, ¿verdad?, que en general los seres vivos lo que tenemos son cuatro bases nitrogenadas en el ADN, y una de ellas cambia en el ADN, que es este uracilo, ¿verdad? Entonces, tenemos las purinas, que se dividen en adeninas y guaninas, ¿verdad?, que tienen, eso es simplemente como característica de ellas, de la conformación de los anillos y eso, pero eso aquí no viene al caso. Y las pirimidinas, ¿verdad?, que en ADN son citosina y timina, y en ARN tenemos el uracilo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, entonces, vean que esto es como, les pongo la analogía, ¿verdad?, que es como un juego de bloques, ¿verdad?, lo que uno a veces le da a los niños para que vayan como aprendiendo a desarrollar ciertas destrezas motoras, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos una cadena de ADN de cualquier ser vivo, no importa si es de la bacteria, si es de la planta que vimos antes, siempre, siempre, siempre vamos a encontrar la misma estructura. Siempre vamos a encontrar estas bases nitrogenadas. Aquí tenemos la guanina, ¿verdad?, aquí tenemos la base, el azúcar, ¿verdad?, y el grupo fosfato, la timina, adenina, citosina y así sucesivamente. ¿Qué nos diferencia a los diferentes seres vivos? ¿De lo que acabamos de ver? Porque no vamos a decir, ni siquiera si lo vemos desde el punto de vista de bacterias, sabemos, por ejemplo, que salmonella es distinta de listeria, y esas diferencias se las da el ADN, ¿verdad? O que, no sé, estafilococcus es muy diferente de esos dos patógenos que acabamos de mencionar, o que entre ellas son diferentes desacaromices, y así sucesivamente. ¿Qué los hace diferentes si al final esta estructura, el ADN, es exactamente lo mismo para todos? ¿El orden? ¿El orden? Muy bien. ¿Y algo más que se nos está quedando por ahí? ¿La información recibida? Ajá, y si te vas para atrás, ¿de qué depende esa información? ¿ADN mitocondrial? Sí, el orden y la cantidad de esa información, ¿verdad? ¿Qué tanto esa computadora o esa célula, verdad, logró almacenar, por ejemplo, 5 millones de estas B? Yo les decía que pares de bases, porque ve que siempre nos dijeron que el ADN era una cadena de ADN, que el ADN es una cadena, valga la redundancia, de doble banda. Doble banda, ¿por qué, verdad? Aquí tenemos una hebra que está en este sentido, y otra hebra que va en el otro sentido. Y sabemos que las bases eran complementarias entre ellas, ¿verdad? Que citosina siempre iba a emparejar con guanina, y que adenina siempre iba a emparejarse con timina. Entonces, como bien lo han dicho ustedes, lo que nos diferencia, o que lo que podríamos usar, por ejemplo, para separar dos especies de bacterias patógenas, es el orden, por ejemplo, de esa información genética, si lo vamos comparando con la historia de la computadora, y qué tanta información tiene esa computadora, ¿verdad? Qué tanta información tiene esa célula. Entonces, por eso yo les decía, puede ser que hay unas que tengan 5 millones de pares de bases, hay otras que tienen 3 millones de pares de bases, y eso les va permitiendo, por ejemplo, tener ciertas características, ciertos genes, o cierta información, ¿verdad? Que le permite, por ejemplo, tener un gen para crecer en cierto medio ambiente. O que le permite tener un gen para estar en una, que codifique, por ejemplo, para alguna enzima, que le permite estar, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal de los seres humanos, ¿verdad? Que otra bacteria, por ejemplo, que no lo tenga, simplemente llega y se encuentra un pH muy ácido y se va a morir. Todo eso tiene que estar codificado a nivel de ADN. Aquí el asunto es que puede ser que esté muy probablemente en el ADN del núcleo, pero ya ustedes saben que dependiendo, ¿verdad?, de las características, puede ser que esté en el ADN de la mitocondria, en el ADN del cloroplasto, o puede ser incluso que si es una bacteria, por ahí tengamos un plasmido que le esté dando como esa información, ¿verdad?, o esas características. ¿De acuerdo? Pero siempre, 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 este, la información va a ser, o sea, el ADN, la característica, ¿verdad?, de esas bases nitrogenadas, es la misma para todos los seres vivos. Ok. Esto es como para irlos poniendo en contexto, ¿verdad?, cómo se organiza la información genética en bacterias. Generalmente, digamos, si ustedes acceden como a alguna publicación o lo ven por ahí en algún libro de texto, les van a poner como esta representación gráfica. Ahora, yo sí espero que ustedes digan, bueno, eso es porque lo que me quieren mostrar, ¿verdad?, es más o menos como el tamaño del cromosoma, o aquí me están diciendo, por ejemplo, que es este pedacito de acá, por ejemplo, puede ser que codifique para el gen de una enzima, pero este otro pedacito de acá, lo que está haciendo es que codifique para el gen de otra enzima. Claramente, ya ustedes ahora saben, ¿verdad?, que si ustedes le hacen un corte, ¿verdad?, a esa célula bacteriana, no se va a encontrar una estructura tan bonita, ¿verdad?, o tan de caricatura como esta que están viendo acá, ¿verdad?, se va a encontrar probablemente una maraña, ¿verdad?, de todo ese ADN súper enrollado. ¿Por qué? Porque la célula bacteriana no puede darse el lujo de tener, incluso nosotros mismos, ¿verdad?, no podemos darnos el lujo de tener ese montón de ADN disperso por todo lado, porque allí simplemente no cabemos, ¿verdad?, la célula no se va a gastar tantísima energía en hacer cosas muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Aquí lo que les estaba poniendo es, esto es un esquema gráfico, ¿verdad?, de cómo se ve el genoma de Escherichia coli, que es una bacteria también muy famosa, ¿verdad?, muy conocida en alimentos. Ahora, muy probablemente ustedes han escuchado, para ponerlos aquí en contexto, nosotros tenemos a veces diferentes los que se han ido tal vez un poquito más por la parte de microbiología, o no sé si lo hablaron, por ejemplo, un poco con Jessy. A veces, por ejemplo, de la misma especie de coli, a veces hay unas que dicen que son enterohemorrágicas, hay otras que no son tan virulentas, y así sucesivamente. ¿Lo han visto en algún momento? Hay una de coli que se llama... Me parece, me parece cuando, cuando, digamos, la parte de anatomía, entonces sabíamos también en microbiología que hacíamos como los cultivos, entonces ya cuando íbamos al laboratorio se veía, se veía un poquitito como de eso, ¿verdad? Ajá. A veces nosotros tenemos diferencias, ¿verdad? Ustedes a veces nos dicen, es que hay cepas y es, hay como incluso una preocupación a nivel mundial, porque nos dicen, bueno, es que hay unas cepas de salmonella, o no sé, por ponerse un ejemplo, que son más resistentes a antibióticos. Este, y es la misma, o sea, es salmonella, no sé, la misma especie, ¿verdad? Vean el ejemplo de Escherichia coli, tenemos una de coli, que es la O157H7, si no lo estoy diciendo bien, este, y esta otra variante que se llama la K12. ¿De dónde vienen esas diferencias, verdad? Si nos están diciendo que es la misma especie, ¿verdad? Las bacterias huepuches que son tan complicadas, ¿verdad? O sea, del genoma, de esa información genética que tenemos acá. Entonces, podríamos pensar, y eso es simplemente para ponerles el ejemplo, que tenemos la O157, que está representada, por ejemplo, con el cromosoma anaranjado, y la E. coli, la K12, que está representada con el cromosoma amarillo. Entonces, muy probablemente, que las similitudes entre ellas nos estén dadas por las partes donde coinciden, ¿verdad? Y que estos gaps o estos espacios en blanco están señaladas por las partes donde ellas no coinciden. Y esto es lo que ha hecho la ciencia, ¿verdad? O los señores y las señoras que trabajan con bacterias patógenas que son de mucha importancia en alimentos, ya tienen a mano estas herramientas, ¿verdad? Ellos son capaces de conocer ya todo el genoma, ¿verdad? De estas bacterias por PCR y por otras técnicas, incluso que son cada vez más modernas, para decir, uy, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque estas O157 tienen estos factores de virulencia, ¿verdad? Y son sumamente peligrosas, por ejemplo, para un consumidor. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Tenemos una consulta de Madeleine. Ajá. Creo que eso también pasa mucho, por ejemplo, cuando a veces se daba que las lechugas las regaban con aguas cloacales, por ejemplo, y que decían que porque algunas personas se afectaban y otras no, ¿verdad? Entonces también dependiendo del tipo de bacteria, en este caso la E. coli, así reaccionaba el cuerpo, ¿verdad? Dependiendo también de cuánta puede ser la complicidad. Pero puede ser que una persona esté con su sistema inmune muy debilitado y lo que va a causar es que la mínima presencia de la bacteria en el cuerpo le provoque síntomas, ¿verdad? Principalmente de las tetas. Sí, muy bien. Exacto. ¿Alguien más? Ok. Permiso. Considero que cuando hablamos de las cepas, de las bacterias en la E. coli, H7 como tal, digamos, si se dice que son resistentes a antibióticos, ellas guardan información, porque recuérdense, cuando se utilizan los antibióticos, tiene que ser un tratamiento completo para que se le dé la eliminación. Entonces, además, los antibióticos crean la información en ellas para ser resistentes. Y entonces ahí se crean esos tipos de cepas en específico, porque si hablamos de coli, digamos, todo el mundo se moriría en zapote del H7, pero... Muy bien. Y eso hace que ellas puedan acumular variaciones o mutaciones, ¿verdad? Que son cambios en el ADN. Si nos devolvemos para acá, yo podría cambiar, por ejemplo, acá una guanina en lugar de una timina. Eso se llama una mutación. Es un cambio a nivel de ADN, ¿verdad? Puede ser que ese cambio cayera en una región del cromosoma de esos cuatro millones de pares de bases, ¿verdad? El cromosoma bacteriano, donde simplemente no le va a causar ninguna afectación o no le va a dar ninguna ventaja a la bacteria. Pero puede ser que ese cambio o esa mutación, dice, dio en un gen que le confiere resistencia a ese antibiótico, que era lo que él nos estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos medios donde estemos generando muchísima presión de selección, en este caso, digamos, estamos hablando específicamente de antibióticos, lo que vamos a ir haciendo es ir seleccionando las cepas de esa bacteria que tienen más resistencia a nivel genético ya para ese antibiótico. Y eso se vuelve un problema para la industria de alimentos, para la industria farmacéutica, etcétera, ¿verdad? Porque después, ¿cómo controlarse ese microorganismo? De hecho, ¿verdad? Se dice, el COVID fue que se nos adelantó unos cuantos años, pero se viene diciendo que mucho de las próximas pandemias, ¿verdad? Que la humanidad va a enfrentar es por superbacterias resistentes a antibióticos. Por ahí, más o menos, es donde la ciencia predice que puede venir como parte de los problemas futuros en salud que vamos a tener o que podríamos eventualmente ir enfrentando. Entonces, las bacterias, digamos, o los microorganismos, es una característica de microorganismos en general, pueden resistir más fácilmente esos cambios. De hecho, acumulan muchísimas mutaciones en su ADN, a diferencia, por ejemplo, de organismos un poco más, creo que la palabra no es desarrollados, creo que es como más complejos a nivel celular, ¿verdad? Como humanos o como plantas, ¿verdad? Vea qué nos pasa a nosotros si tenemos, por ejemplo, una lesión o un cromosoma. Es un problema, ¿verdad? Tenemos personas con síndrome de Down u otras patologías que se vuelven muy complejas, ¿verdad? Para seres humanos, incluso a veces tenemos cáncer, ¿verdad? Es parte a veces del problema de por qué se desarrollan esas patologías, porque no somos, somos sumamente susceptibles, ¿verdad? Como seres vivos a poder soportar esos cambios en nuestro ADN, a diferencia de las bacterias o de los microorganismos, ¿verdad? Que más bien para ellas es como ir evolucionando o ir cambiando muy, muy rápido. El ADN en las bacterias también está súper enrollado, eso ya lo habíamos hablado, ¿verdad? No es como que lo vamos a encontrar ahí flotando, ¿verdad? Como tenemos poco espacio en ese cromosoma bacteriano, entonces lo que tenemos es como una organización muy, 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 muy sencilla, ¿verdad? Entonces, no sé si esto lo recuerdan, pero el cromosoma bacteriano tiene la característica que se llama policistrónico, ¿verdad? Eso no se lo tienen que aprender, es nada más como de un concepto general, ¿verdad? Entonces, por lo general, los genes venían seguidos, ¿verdad? En una sola lectura de una enzima que se llama la polimerasa, ¿verdad? Es muy probable que se vayan expresando esos genes. Eso creo que tal vez ustedes vieron en algún momento como el operón este, el LAC, ¿se acuerdan de él? Dependiendo de si habían azúcares o no en el medio, se podía expresar y si no se inhibía. Creo que en algún momento tal vez si vieron eso, vieron un poco la parte de esta característica de los genes policistrónicos. ¿Se acuerdan de eso? Ya no. 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 Ok. Y bueno, en humanos, ¿verdad? Esto, igual que en bacterias o en plantas, ese ADN tiene que estar súper enrollado, ¿verdad? Porque si hablamos de que el cromosoma bacteriano habrá cuatro millones de pares de bases, y en bacterias, perdón, en humanos, son unos cuantos millones más, ¿verdad? Entonces, difícilmente nuestras células van a aguantar toda esa información dando vueltas por ahí, ¿verdad? Entonces, el ADN está súper mega recontraenrollado, ¿verdad? Se ayuda a estas proteínas. Y dependiendo, por ejemplo, de la función celular que nosotros estemos desarrollando, entonces, se activan como ciertas señales para que se exprese o no ciertas regiones de ese cromosoma. Pero no es como que nosotros tenemos, ¿verdad? Todos los cromosomas funcionando siempre, ¿verdad? Dependiendo de si es una mano, si es un ojo, ¿verdad? Se van a expresar o no ciertos genes. Eso es lo que hace que nos vayamos diferenciando. Eso es básicamente lo que les estaba mostrando antes. En humanos es mucho más complejo, ¿verdad? Cómo se expresa un gen, eso no lo vamos a ver acá. Y eso nada más es un video muy cortito. Tampoco tiene audio, pero nada más para que lo veamos, ¿verdad? Eso es lo que les decía, que está súper mega recontraenrollado. Y si le hacen un zoom, ¿verdad? Ahí tenemos los cromosomas, ahí están las proteínas alrededor de las cuales ese ADN se va enrollando. Y si le hacen un zoom, ahí tenemos el ADN. Y dependiendo del fragmento que veamos, entonces ahí podemos pensar que ese podría ser, por ejemplo, un gen. ¿Qué características tienen otros organismos un poco más grandes como plantas o animales o humanos, ¿verdad? O sea, que tenemos un montón de ADN, ¿verdad? Por ejemplo, todo eso que está aquí a la parte de ese gen que todavía no se conoce o no se sabe específicamente cuál es la función que tiene. Entonces tenemos millones y millones de pares de bases en información genética, pero de ahí lo que se ha estimado, vamos a ver, que son genes, es aproximadamente 21.000 genes. Y podríamos pensar, ¿verdad? Porque vean que las bacterias están dentro de la categoría de seres vivos, ¿verdad? Pero significa que las bacterias, no sé, tal vez con unos 5.000 genes, una cosa así, pueden desarrollar la función de ser vivo, ¿verdad? Si lo comparamos con los 21.000 genes, que más o menos se consideran aproximadamente que podemos tener los seres humanos. Bueno, eso ya lo hemos ido hablando, no voy a detallar mucho en esto, y eso también ya lo vimos. No sé, quería preguntarles, creo que estamos muy bien de tiempo, si quieren tomarse un receso y empezamos, ustedes me dicen, no sé si quieren unos 10 minutos o algo así para que se estiren, y seguimos con la parte más como de la aplicación. ¿O si prefieren que sí? Si gusta, damos el receso, Natalia, ya que lo estás ofreciendo, me parece bien. Ok, y nos vemos a la 1 y 10. Eh, 2 y 10, perdón. Eh, 2 y 5. A las 2 y 5, sí. Ajá. No voy a tocar, voy a dejar la cámara encendida, el audio abierto. Está bien. Listo, listo. Gracias, Natalia. Por ahí, ok. Gracias. 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 Ya estamos, Natalia. Estás con el micrófono apagado. Cualquier cosa. Ahora sí. Te escuchamos. Ok, lo que no sé es si, vamos a ver si me deja compartir, si no voy a tener que salirme y volver a entrar. Vamos a ver. No está viendo la presentación, ¿verdad? Se ve, pero no en primer plano, sino que se ve de fondo, como si tuvieras abierto PowerPoint. No sé si trata de compartir, de presentarla y ahí ya la estamos. Ahí la, ahí sí la ven. Ah, muy bien. Ok, no fue tan trágico. Ok. Este... Ya volvieron todos, ¿verdad? Seguimos. Sí, adelante. Ok. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos visualizar el ADN? ¿Verdad? Si ustedes... Yo les decía antes de una forma muy sencilla, ¿verdad? En las caricaturas. Si nosotros pudiéramos hacer un corte, ¿verdad? Pero claramente era una representación gráfica, ¿verdad? Aquella célula, ahí nos ponían, ¿verdad? Cómo se podía ver la célula animal o cómo se veían las células de las bacterias. Entonces, la realidad es, ¿verdad? Que vi que nosotros podríamos tener ADN o trazas de ese ADN en diferentes formas, ¿verdad? O sea, ustedes podríamos pensar, por ejemplo, que si tenemos células, por ejemplo, arterianas en el pan. Sí, claro. Es más, les voy a... Para ponérselos de ejemplo, aquí estamos hablando de microorganismos, pero podríamos pensar, por ejemplo, que si tenemos un alimento que sea potencialmente, vamos a ver si les digo bien, que tenga trazas de un alérgeno o que incluso, no sé, pensemos en el maní, en el trigo, ¿verdad? Si nosotros hacemos, podríamos pensar que podríamos tener ADN, por ejemplo, del trigo en el pan. Sí, la respuesta es que sí, ¿verdad? Este, claramente en vegetales es mucho más sencillo pensar, ¿verdad? Que, sí, ahí tenemos un montón de células, ¿verdad? Del vegetal y entonces, sí, claramente es mucho más fácil para nosotros, ¿verdad? Interiorizar que ahí podríamos tener ADN, ¿verdad? Claramente de la planta, por ejemplo, que dio origen a la frutita, al trigo o al tomate o a la zanahoria, ¿verdad? O así sucesivamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo podemos visualizar? La realidad es de que el ojo humano es sumamente limitado, sobre todo para ver estructuras tan pequeñas, ¿verdad? Por eso es que me imagino que ustedes en las, no sé si tienen la oportunidad, creo que sí, de hacer algunos laboratorios, por ejemplo, para ver cargas, por ejemplo, de microorganismos o para poner a crecer un moho o una bacteria, uno parte a veces de unas cuantas células, por eso es que las raya, ¿verdad? Y al final lo que ve ahí son colonias de bacterias, ¿verdad? Aparte de nuestra limitación, de la limitación del ojo humano, ¿verdad? Ya ver, decir que nosotros vamos a ver una célula bacteriana, uf, es, es, ahí pues le hacemos algunos inventos, ¿verdad? Como hacer las famosas pinciones, ¿verdad? Y que luego lo llevamos al microscopio. Es mentira pensar, ¿verdad? Que nosotros vamos a coger esa célula de esa bacteria que estamos viendo al microscopio y que vamos a poder visualizar el ADN, ¿verdad? Y ahí se nos hace un poquito más complejo. Hay algunas formas en que, por ejemplo, en hospitales a veces se hacen algunas de esas tinciones para ver los famosos cariotipos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay dudas, por ejemplo, de bebés recién nacidos, ¿verdad? Que puedan tener alguna enfermedad genética o por ahí a veces el tamizaje les hace cariotipos, que es una tensión de los cromosomas, pero es difícil, no es una técnica tan sencilla porque tienen que pescarlo, ¿verdad? Como en ciertas, con ciertas características. Ver eso en una célula bacteriana es súper difícil o muy complejo, ¿verdad? Casi podríamos pensar que, uy, que no, perdón. Entonces, aquí lo que les traía nada más era como, es un video muy corto, ¿verdad? Para explicarles o para mencionarles que nosotros podemos hacer una extracción del ADN, ¿verdad? De hecho, eso generalmente es lo que se hace en ciencia, en industria de alimentos, ¿verdad? Sobre todo en laboratorios que tienen como ciertos equipos. Y si nos vamos para atrás, déjenme un segundo. Lo que vamos a intentar hacer, ¿verdad? Cuando se hace, cuando se habla de hacer una extracción es que ya hablamos de las estructuras de las células, que teníamos un montón de organelas, ¿verdad? Que teníamos las paredes celulares, ¿verdad? Que teníamos un montón de cosillas, que teníamos núcleos, ¿verdad? O sea, todo eso lo que hace es que nos estorba, ¿verdad? Cuando estamos pensando en, ¿por qué? Porque a ustedes solamente les interesa o, en este caso, lo que nos interesa es tener acceso, por ejemplo, a ese cromosoma bacteriano. O tratar de extraer, por ejemplo, las células, por ejemplo, del centeno, el ADN de las células del centeno que puedan quedar, por ejemplo, en el pan. Y así, en alimentos procesados, les soy honesta, es muchísimo más complejo, ¿verdad? Y por toda la parte del procesamiento, valga la redundancia que ya llevaron. En vegetales puede ser un poquito más sencillo, ¿verdad? Pero aún así podemos pensar desde ya que hay un montón de estorbos o de basura, ¿verdad? Que tenemos que ir tratando de eliminar. Eso simplemente es para extraer, ¿verdad? Como ustedes, creo que eso es algo que he visto en mis compañeros, en los tecnólogos, ¿verdad? Que se les hace más fácil pensar, por ejemplo, en una extracción de polifenoles o de ciertos compuestos como que dan ciertas características fisicoquímicas a los alimentos. En el caso del ADN es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo hacer una extracción con diferentes buffers, generalmente son como sales muy sencillas y a partir de ahí puedo hacer una extracción del ADN, de lo que yo tenga. Ahí claramente, ¿verdad? Lo que les decía es que puede ser que en algunas ocasiones, por ejemplo, si yo tengo un cultivo de una bacteria puro, ¿verdad? Que ustedes cogieron el microorganismo y lo pusieron a crecer en un caldo, claramente es mucho más sencillo extraer algo de ese caldo que extraer, por ejemplo, no sé si puedo pensar que tengo un patógeno en este jugo, ¿verdad? Pero se puede hacer y de hecho hay diferentes metodologías, casi todas basadas o desarrolladas a partir del PCR, para tratar de hacer, por ejemplo, la detección de bacterias patógenas. Entonces, este video, lo que viene a continuación es como, es una metodología ya un poquito más elaborada, ¿verdad? Ellos lo que usan son kits y ciertos incluso robots a nivel de laboratorio para hacer esa extracción. Lo que yo les quiero transmitir es que uno puede hacer eso a pie en el laboratorio y de hecho se hace con muchísima rutina en laboratorios donde se trabaja con ADN. No es algo del otro mundo, ¿verdad? Y de hecho, muchas de estas pruebas casi a diario fueron, es algo muy similar o análogo a lo que se hacía con las pruebas del COVID, para que ustedes lo pongan como en contexto, ¿verdad? Cuando teníamos sospechas o tenemos sospechas de que tenemos COVID, lo que nos hacen es como ese isopado. Y si se va a hacer una PCR, ¿verdad? Porque a veces lo que hacen es una prueba de anticuerpos, que es otra cosa, pero si se va a hacer una PCR, a ese isopo se le hace una extracción del ADN. ¿De cuál ADN? De las células que yo tengo en mi tracto respiratorio, ¿verdad? Donde ellos esperan que vayan trazas del virus o lo que se sabe es que hay ya ciertas partículas virales en cierta cantidad y entonces lo que se está haciendo es que se están rompiendo todas las células, ¿verdad? Que están ahí, se van haciendo como una serie de lavados para que al final lo que me quede sea el ADN. ¿El ADN de quién? Mío y del virus, digamos en este caso. ¿Sí me siguen? Natalia, una consulta, aprovechando un tema tan interesante como el que estás desarrollando y que acabamos de vivir, todo ese tema del isopado y todavía se aplican tantas pruebas. Si el virus está tan externo, ¿verdad? Y lo tenemos cuando la persona está enferma, lo transmite porque está en sus manos, en su boca, en todas partes. ¿Por qué es necesario hacer una prueba tan invasiva, digamos, y no saldría si tomamos esos fluidos que están tal vez más externos y no hay que ir como tan adentro en ese tema, digamos, o es que es por una cuestión de cantidades de microorganismos? Gracias. Sí, yo creo que ellos lo que quieren es asegurarse la carga del virus que pueda estar ahí porque cuando, esa pregunta que usted está haciendo es muy buena, porque cuando ellos hacen la extracción del ADN, no se puede diferenciar, o sea, el quito, el protocolo que usted haga, difícilmente te va a decir, ah, es que solo voy a extraer el ADN del virus. No, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que nos puede pasar en un alimento contaminado, ¿verdad? Yo no puedo decir, ah, es que solamente voy a extraer el ADN de la bacteria. No, ahí va a ir. Toda la carga de todos los microorganismos que yo tenga ahí, sean buenos o malos. Entonces, para responder su pregunta, hoy lo que están tratando es de asegurarse que la carga del virus que yo pueda tener, por ejemplo, en mi tracto respiratorio, sea un poquito más alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después tiene que aplicarle una técnica que es el PCR, ¿verdad? Para seleccionar específicamente el ADN del virus. Es lo mismo que, pero entonces, en esa primera extracción, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a extraer ácidos nucleicos totales, ¿verdad? O sea, todos aquellos cromosomas que yo les decía a ustedes que teníamos los seres vivos, ahí van en esa extracción. Si tenemos alguna, todas las bacterias que podamos tener en el tracto respiratorio, ahí van también, ahí va la extracción. Los virus que podamos tener, ahí van. Entonces, claramente se ocupa de tratar de ayudarle al proceso de extracción para que estén un poquito más en más de concentración. No sé si le contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Más bien, muchísimas gracias. En este tema, digamos, lo que estas pruebas PCR, se supone que yo tendría la posibilidad, ¿verdad? Viéndolo como un principio de detectar cualquier microorganismo que tenga una secuencia de estas bases, ¿verdad? Digamos, si yo logro identificar cuál es la secuencia de las bases y la logro, digamos así, graficar, pongámosle, estaría en toda la posibilidad de hacer un ensopado o una mezcla o un rompimiento de esas cadenas de nucleótidos o de información genética y en el momento que ella se adhiera, bajo lo que estoy identificando, ella va a dar un positivo, digámoslo. Exactamente, ajá. Acaba de dar como en el blanco, digamos. Vamos a ir lo viendo por partes, pero en principio eso es lo que se hace. Entonces, primero hacemos una extracción general de ese ADN, ¿verdad? Y eventualmente vamos a hacer el PCR, que es como el siguiente paso. Entonces, el video este que les traía es algo, ya le digo, más como mecanizado, ¿verdad? Lo hace un robot, pero vean que los laboratorios de nosotros lo hacen, ¿verdad? Y no usan robot, probablemente lo que usan son técnicos que hacen como esa lisis, ¿verdad? Del hisopo que nos pusieron en la nariz para ir extrayendo el ADN de todas las células que tengamos ahí. Pero se los traje porque me parece que es más bonita la representación gráfica. Gracias. 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 Perdón, vean acá que lo que les están tratando de decir acá es, esto lo hace un robot, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue, esto es un pistilo, ¿verdad? En biología molecular se trabaja con volúmenes muy, muy pequeños, por eso el isopo, ¿verdad? Tan pequeñito que nos ponen a nosotros en la, bueno, pequeñito digo yo, porque cuando uno se lo pone no es tan agradable, pero en realidad es la cantidad muy pequeñita, ¿verdad? Lo que están extrayendo de ahí. Y generalmente lo que se usa son ependorf, no sé si los han visto en los laboratorios, ¿verdad? Que son como de un microlitro, dos microlitros, ¿verdad? Para hacer la extracción. Entonces, aquí lo que están poniendo es, es un pistilo claramente magnético, ¿verdad? Le adhirieron estas bolitas que son magnéticas y en solución, ¿verdad? Que era el buffer que yo les decía. Generalmente son sales o ahí. Vean que tenemos ADN que está representado de todas formas, ¿verdad? Lo que nos dice el esquema, junto con otro montón de cochinadillas, ¿verdad? Que a nosotros no nos interesa que estén ahí. Y probablemente lo que van a tratar de hacer es de adherir, por ejemplo, ese ADN, por una función de compatibilidad, a esas bolitas magnéticas. Claramente es un poquito más caro, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de los laboratorios lo hace a pie, pero es una forma también de hacerlo. Ay, me brinqué. Ay. 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 Gracias. 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 Creo que tendría que revisar las strips, pero creo que la de alergenos funciona con anticuerpos. Son pruebas rápidas y son muy útiles, son muy prácticas. Por ejemplo, si usted quisiera estar revisando, por ejemplo, periódicamente que su sistema, por ejemplo, de limpieza y desinfección, no sé si estoy usando el término correcto, pero que su protocolo de limpieza y desinfección está funcionando, podría usarlas. ¿Verdad? Y tal vez, no sé, una vez al año, una vez cada seis meses, como lo establezca en el método, tal vez ya dice hacer un hisopado y mandarle a hacer, por ejemplo, un ELISA, algo un poco más sensible. Pero creo que ya funcionan a nivel de anticuerpos y no tengo claro, digamos, la parte de cocaína y eso, pero me imagino que están más, o sea, que esas pruebas están más enfocadas a proteínas o anticuerpos como pruebas un poco más rápidas. Creo que por ahí puede, puede andar. Gracias. Ok. Luego, les decía, ¿verdad? Seguimos con que el ADN sigue, nuestro ojo sigue siendo muy, muy limitado. Entonces, yo hago la extracción. Tengo aquel tubito, ¿verdad? Así de pequeñito, con 50 microlitros de agua, ¿verdad? Eso ya es un montón. Y lo que veo así, honestamente, lo que yo veo es agua en un tubito muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, literalmente a veces en el laboratorio se vacila y se dice, bueno, en un acto de fe, yo creo que mi extracción funcionó. Pero entonces, de nuevo, lo que se hizo ya hace muchísimos años, aquí estamos hablando ya tal vez hace 60, 70 o más años, se fueron desarrollando diferentes metodologías, ¿verdad? Para poder visualizar esa extracción, ¿verdad? Porque, ¿qué me dice a mí, por ejemplo, que mi extracción funcionó bien? ¿Verdad? Entonces, por eso yo le decía a Ana Lucía, ahora aquí también les comento, que tratar de hacer una práctica de esta parte, hubiera sido bonita si pudieran llegar como al lab, pero como que yo les dé algo para que lo hagan en la casa, se me sale un poco de las manos, aunque ahora les voy a poner una parte, tal vez un poco más como de computadora, a ver cómo les va. Muy de bioinformática se llama, pero vamos a ver qué tal les puede ir. Lo que se hizo, por ejemplo, para poder visualizarlo, es que se dieron cuenta, de nuevo, hace muchos años, que existen ciertas moléculas, por ejemplo, que se pueden unir a ese ADN, entonces, esas moléculas claramente, si están pensando, por ejemplo, que si pueden ser dañinas para nosotros, sí, ¿verdad? A veces hay que manipularlas con muchísimo cuidado, porque si se nos están uniendo al ADN de nuestra extracción, y claramente se le pueden unir al ADN de la persona que lo está manipulando, ¿verdad? Entonces, algunas de ellas, como el promuro de tidio, por ejemplo, se usaron y se usan en muchos laboratorios a nivel del mundo, pero sí se sabe que son, por ejemplo, vamos a ver si lo digo correctamente, carcinogénicas. Entonces, hay que manejarlas y descartarlas con muchísimo cuidado. Gracias a Dios, en los últimos años, ya hay como otras moléculas, ¿verdad?, en el mercado, que nos permiten teñir ese ADN y poderlo visualizar, ¿verdad?, de forma no tan, para no exponernos tantísimo a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. Entonces, generalmente lo que se hace es que ese ADN que nosotros extrajimos, se le agrega, por ejemplo, bromuro de tidio, que es de los más conocidos, ¿verdad? Ese ADN hay que, para poderlo visualizar, ¿verdad?, no es como que yo le pongo ese tubito, el bromuro y ya, voy y lo veo, ¿no? Resulta que se usan unos geles, ¿verdad? Imagínense como los agares o una gelatina, ¿verdad?, transparente. De hecho, uno la compra como polvo, le pone un bófer o incluso a veces a gente que usa agua, la derriten en un microondas y se prepara ese agar o esa agarosa, ¿verdad? Entonces, generalmente se le llama o se le conoce agarosa y se le pueden hacer como, es como gelatina, de hecho, así es la estructura. Uno le puede hacer como pocitos con unos peines, que es lo que ustedes, los huequitos que están viendo acá, a esa agarosa, ¿verdad? Entonces, uno con una pipeta puede teñir, puede colocar en cada uno de esos pocitos el ADN, le pasa una corriente y ese ADN eventualmente va a migrar. Que si yo lo puedo ver a simple vista, no, necesariamente hay que usar estas lámparas que están viendo acá abajo, que se llama luz ultravioleta, para poderlo visualizar. O sea, el ADN, digamos, que viene de una extracción de una célula o algo así, es muy grandote, es muy, muy, muy pesado, ¿verdad? Es como algo muy gordo, entonces a él le va a costar mucho ir pasando, ¿verdad? Porque por ese gel y entonces va a ir migrando, digamos, como muy lentamente. Ahora, lo único que me dice esta imagen, ¿verdad? Si yo les digo que esto es una extracción de ADN, es en cuáles pozos, ¿verdad? Aquí podríamos pensar que en este pozo, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. En el pozo cuatro, yo tuve una extracción, que en el pozo seis, tuve otra extracción y así sucesivamente. No me dice nada más. ¿De acuerdo? Ahí lo único que yo sé es que mi extracción funcionó. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, si este ADN que yo tengo acá es de una bacteria, es de un virus o es de un humano, ¿de quién es? Yo no les puedo decir quién es, ¿verdad? Porque cuando decimos la extracción, ¿y cómo lo diferencio? Si todo es igual, todo tiene adenina, adenina, timina y citosina. Entonces, metodológicamente es muy difícil o casi imposible poderlo separar a partir de la extracción. Lo único que me está diciendo este gel es que yo pude hacer la extracción correctamente. ¿De acuerdo? Hasta ahí va mi fin. Esa es la representación de los resultados de cada tubo de ensayo de los que presentaste en el video. Exactamente. Ajá. Si lo quieren ver así, es eso. Nada más. Esto que le estamos viendo, que le ponen acá, se llama, esto nada más para que lo sepan, ¿verdad? Porque me pueden decir, bueno, ¿y por qué este se ve tan diferente de esto? Esto es algo que se usa como, se llaman marcadores de peso molecular o escaleras, ¿verdad? Y generalmente ya uno conoce, dependiendo de lo que le haya, verdad, del tamaño de esa escalera, uno conoce el tamaño en pares de bases de cada una de estas bandas. Entonces, puede ser que esta banda de aquí arriba, por decirles algo, porque aquí no lo sé, ¿verdad? Pero puede ser que esta banda de aquí arriba sea de 5.000 pares de bases y esta sea de 3.000 y así sucesivamente hasta llegar aquí, por ejemplo, a 1.000. Los marcadores moleculares se venden en diferentes casas comerciales, ¿verdad? Entonces, y hay de diferentes tamaños dependiendo, ya les voy a decir, de la aplicación que uno quiera hacer. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ahora la pregunta del millón. Creo que Miner se nos adelantó con esta parte, ¿verdad? Pero, ¿qué era un PCR? Ok, esta es, de nuevo, de la parte poquita de teoría que les traía. Ese es el nombre técnico, ¿verdad? Y eso está en español. Se llama reacción en cadena de la polimerasa. Y lo que nos sirve es para amplificar un fragmento de un ADN y claramente es una reacción in vitro. In vitro, vamos viendo esto por partes. O sea, ¿qué significa que sea in vitro? Que yo estoy tratando de simular en el laboratorio algo que la célula hace normalmente, la célula de los seres vivos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros decimos, por ejemplo, que una bacteria está creciendo exponencialmente, ahí lo que estamos diciendo es que esa bacteria está replicándose y replicando su cromosoma bacteriano y los plasmidos muchísimas veces, ¿verdad? A veces a la N, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a decir es que, bueno, yo en el laboratorio voy a hacer esa función de célula en un tubito. Literalmente eso es lo que voy a hacer es que me sirve decir, por ejemplo, que quiero amplificar todo el cromosoma bacteriano o todos los cromosomas de los, por ejemplo, de los humanos. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Sería práctico a nivel de laboratorio? ¿Sí? ¿No? Considero que no. No, claro, no es útil, ¿verdad? Imagínense en cuatro millones de pares de bases, por pequeñito, ¿verdad? Que habíamos hablado que fuera el genoma de la bacteria. Ya ahí se lo estamos poniendo cuesta arriba, ¿verdad? A la reacción. Entonces, aquí vamos a aterrizar lo que mi niño nos estaba, la pregunta, comentario que él nos estaba haciendo antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago para detectar un patógeno? Seleccionar una región específica del cromosoma bacteriano, ¿verdad? Porque trabajar con aquellos, con aquel cromosoma grandísimo que vimos en los esquemas, con aquellos cuatro millones de pares de bases, jamás. O sea, eso a nivel de laboratorio se puede volver muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que le ponemos a esa reacción in vitro? Todos los componentes que ya nosotros sabemos de antemano que podría tener una célula vivo, ¿verdad? Una célula de un ser vivo para tratar de hacer esa reacción, ¿verdad? O sea, entonces, vean que acá usamos, les estoy diciendo que se usa una enzima que se llama una ADN polimerasa. ¿Cuál es la función de esa enzima? Ir agregando nucleótidos a mi cadena de ADN. Vamos a ver cómo va agregando esos nucleótidos. Claramente necesito darle un patrón a esa enzima, ¿verdad? Porque no puede empezar a pegar nucleótidos de la nada. Entonces, por eso es que yo hago una extracción de ADN, ¿verdad? Entonces, le ponemos la extracción, ponemos la enzima, esta es la ADN polimerasa. Podríamos, pueden estar ustedes imaginándose, por ejemplo, que ocupamos agregar nucleótidos, la adenina, la guanina, la timina y la citocina. O sea, sí, eso se compra a nivel comercial, digamos, es súper sencillo de decirle a un proveedor que le dé a uno ADN-TPs y a veces se los venden en un master mix ya listos o a veces se los venden por aparte y uno lo que hace es que los mezcla. O sea, ya eso es algo casi que de rigor. Cualquier laboratorio que trabaje con ADN los va a tener. Abreviados los ponen como DNTPs, por ahí se los encuentran. Y ocupamos un equipo que nos simule, ¿verdad? O que nos dé como lo que hace la célula humana, ¿verdad? Entonces, para eso se usa un equipo que se llama un termociclador. Es súper sencillo. Hay termocicladores incluso pequeñitos, ¿verdad? Es como una computadora, muy, muy livianito, si se lo pueden. Ya lo vamos a ver en una imagen. Y eso básicamente es como un bloque térmico, ¿verdad? Entonces, ese bloque térmico lo que hace es que sube y baja la temperatura, ¿verdad? Dependiendo de quién, de la característica, por ejemplo, de esta enzima. Vea que esta enzima, esta polimerasa, la aislaron de una bacteria. ¿Qué les dice el nombre de esta bacteria? ¿Termos acuáticos? ¿Qué nos podríamos imaginar? ¿A dónde la encontraron? Probablemente en el mar o en el lago, en alguna alca, no sé, pienso. Ajá, muy bien. Bueno, estaban en el agua, sí. ¿Y termos? ¿Qué les dice? Con temperatura. La temperatura, muy bien. Exactamente. Entonces, es que los seres humanos de eso somos increíblemente creativos, ¿verdad? O sea, somos muy rápidos para usar, para ver los microorganismos y para tratar de sacarle su provecho. Entonces, resulta que se encontraron esta bacteria que vive en una fuente termal donde las temperaturas son extremas. Entonces, hicieron cuenta, sí, que la chavala ahí estaba feliz de la vida, ¿verdad? Cumpliendo las funciones de un ser vivo. Y entonces, sí, empezaron a estudiarla y a ver cómo hacía para sobrevivir a aquellas condiciones. Y se dieron cuenta que tenía una enzima. Esta, la ADN polimerasa, las polimerasas están en todos los seres vivos, ¿verdad? Porque ellas hacen ese proceso de ir agregando nucleótidos a las cadenas de ADN, ¿verdad? Y resulta que esta bacteria tiene esa enzima que puede funcionar a muy altas temperaturas y no le pasa nada. No se desnaturaliza ni nada. Entonces, sí, ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? Que copiaron esa enzima, ¿verdad? Y ahora se comercializa. Entonces, ¿ustedes pueden comprar ADN polimerasa? Sí, de hecho, sí, probablemente todos los hospitales ahora lo compran casi de rigor para todas las pruebas que se hacen. Y esa era la pregunta que estábamos haciendo. Vamos a tratar de enfocarnos, ¿verdad? En amplificar o en copiar varias veces solamente el gen o el fragmentito de la bacteria que me dice, por ejemplo, esto es salmonella o esto es listeria o esto es, ¿verdad? Porque ya trabajar con cuatro millones de pares de bases es sumamente complejo y difícil. Incluso no sé si sea práctico, ¿verdad? A nivel de laboratorio. Entonces, vean. Aquí tenemos lo que se les está viendo aquí, digamos, en negro, podríamos pensar que es de todo aquel cromosoma bacteriano. Pero el PCR lo que me está diciendo es que solamente quiere amplificar una región de interés, por ejemplo, de una bacteria, de salmonella. O sea, yo podría separar, por ejemplo, salmonella de listeria por un PCR, sí, claro. ¿Cómo? Tratando de buscar un gen que esté presente solamente, por ejemplo, en salmonella y que no lo tenga listeria. Por lo general, ¿cuál es? Genes de virulencia, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es claramente hay que conocer lo que me decía antes el compañero, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de esa secuencia, verdad? Para que yo pueda decir, bueno, entonces voy a darle, y ahora les explico cómo, la señal a esta reacción in vitro que yo estoy diciendo en un tubito, en una reacción en el laboratorio, para que empiece a copiarme muchas veces solamente esta región de interés. Entonces, vean que aquí ponemos el ADN que viene de nuestra extracción. Y por eso yo les decía, y que al final no importa, si volvemos al ejemplo del COVID, si ahí tenemos ADN de las células, por ejemplo, de la persona, de humanos, si tenemos ADN de otros virus o de bacterias que yo pueda tener en mi tracto respiratorio, y el ADN del virus. ¿Por qué? Porque eventualmente yo le voy a dar, ya le digo cómo, le digo cómo, la especificidad para que mi reacción busque solamente la región que a mí me interesa amplificar o detectar. Entonces, ¿qué es lo que me hacen esos bloques térmicos? Suben y bajan las temperaturas, pero entonces cada vez que la temperatura va subiendo y va bajando, lo que yo estoy haciendo es amplificando muchísimas veces solamente la región de interés, verdad? Que yo quiero detectar. Lo que les pongo acá es un tubo, generalmente un tubito de PCR es aún más pequeño, verdad? Si antes les decía que una extracción se hacía en un tubo de uno o de dos mililitros, verdad? Que es algo pequeñito, una reacción de PCR se hace en un tubo de 0.2 de 200 microlitros, o sea, todavía más pequeñita. El volumen, por ejemplo, final de la reacción de PCR, por lo general son de 20 o de 25 microlitros. Y de nuevo, lo que ustedes ven ahí es algo, es como si tuvieran agua, verdad, en un tubo. Si su reacción de PCR funcionó o no, eso no lo podemos saber hasta que no lo corran en un gel, por ejemplo, de agarosa, y puedan ver, por ejemplo, la presencia o la ausencia de las mantas. De lo contrario, no pueden saber si tienen o no, por ejemplo, ahí el patógeno. Entonces, vamos a ver un momentito este video. Vean ahí, o sea, lo que nos está mostrando es aquel ADN, verdad, que nosotros teníamos súper enrollado. ¿Por qué un bloque térmico, verdad, la máquina del termociclador? ¿Por qué? Porque yo necesito poner mi ADN disponible, verdad. Necesito, porque lo que les decía, a nosotros no nos sirve trabajar con 4 millones de pares de bases, verdad. Entonces, lo que necesito es abrir esas dobles bandas de ADN y que las cadenas sencillas de alguna forma queden expuestas. Expuestas ¿para quién? Para la polimerasa. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo hago eso? Con temperatura. Entonces, generalmente, ese bloque térmico puede subir la temperatura al inicio a 90, 95 grados. ¿Para qué? Para lograr que ese ADN me quede en cadena sencilla. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, correcto. Ok. Ahora, ¿cómo le digo a la polimerasa a dónde empezar a agregarme bases, los nucleótidos, los DNTPs? Veanlo aquí. Ok. Esta es la, acabamos de dar en el punto. Resulta que yo le puedo poner a mi reacción de PCR, cuando estoy preparando la reacción antes de ponerlo en ese bloque térmico, algo que normalmente ustedes van a escuchar o a leer como, creo que es un término que nosotros usamos comúnmente en español, pero está en inglés, se llaman primers, iniciadores o cebadores, ¿verdad? Entonces, son secuencias de ADN muy, muy pequeñitas, de unos 20 o 30 nucleótidos, que uno puede incluso mandar a comprar. De hecho, de nuevo, es algo muy normal o muy corriente en los laboratorios, y que esos primers son complementarios a la región del ADN que yo quiero específicamente amplificar. Entonces, no importa que yo tenga ahí una mezcla de ADN de diferentes tipos, ¿verdad? Si mi primer es sumamente específico para la región del ADN que yo quiero visualizar o eventualmente obtener, ¿verdad? Aquí pensamos en los patógenos. Entonces, yo podría pensar en que voy a diseñar primers o tener primers específicos, por ejemplo, para Salmonella. Sí, claro. De hecho, incluso los pueden encontrar en el BAN, los pueden encontrar en artículos científicos. Incluso ya hay kits que vienen diseñados específicamente para detectar ciertos patógenos. Entonces, hasta los primers están listos. Claramente, las casas comerciales no les van a decir cuál es la secuencia de esos primers, pero ustedes se podrían imaginar, ¿verdad? Que si están trabajando, por ejemplo, con O157, H7, probablemente esos primers estén diseñados a partir de los genes de virulencia, ¿verdad? Que se sabe que son característicos de esa asquerica coli. Vean que un primer, habíamos hablado de que teníamos las bandas de ADN, ¿verdad? Que eran en parejas y que eran complementarias entre sí, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos un primer que está en este sentido y otro primer que está en este otro sentido. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a terminar de ver esto. Ok, vamos a terminar de ver esto. Gracias. 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 AL Amplificar esa región del ARN-16S, se hace un PCR, y después se usa otra técnica que es hacer un análisis de secuencias, ¿verdad? Que eso no lo vamos a ver la cámara, pero se los comento para que sepan que existe, para saber a cuál género o a cuál especie de bacteria pertenece. Entonces depende mucho de qué es lo que ustedes quieran hacer, qué es lo que estén buscando. Ok, y una disculpe que pregunte tanto, pero por ejemplo, yo como lo explicabas en las primeras diapositivas, tengo una célula o tengo información genética que va a estar contenida. Necesito algo que me rompa la primer capa, digamos que es cuando usted dice que se logró la extracción, pero que no me dañe el material genético porque tiene que ser algo muy noble que rompa las primeras capas, me deje expuesta la información genética, pero que no me la dañe para que no altere la secuencia que yo ando buscando, independientemente del patógeno en el alimento y todo lo demás. ¿Verdad? Que es lo que yo ando identificando. Es así, ¿verdad? Sí, de hecho, digamos, hay que hacerlo así y por eso yo les decía que uno usaba como Woffers, generalmente sales y se trata de cuidar, por ejemplo, incluso el pH en ese primer proceso de extracción, porque en las células yo tengo enzimas, ¿verdad? Entonces, si ustedes están imaginando que yo tengo enzimas, por ejemplo, que se encargan de defenderse, por ejemplo, de microorganismos externos y que eventualmente podrían empezar a dañarme mi ADNI, ¿verdad? O sea, lo loco, sí. Yo necesito, en ese proceso de extracción, yo voy poco a poco usando ciertos reactivos, como por ejemplo el cloroformo, ¿verdad? O incluso la temperatura, porque a veces en la extracción usted puede poner su extracción en un bloque térmico, en un baño María o algo así, ¿verdad? O que ustedes conocen como aglutina. ¿Para qué? Para inactivar las enzimas que yo tengo ahí y que esas enzimas no me dañen el ADN. Entonces, sí, claramente. Y por eso yo les decía también que yo puedo hacer una extracción de ADN, por ejemplo, de un alimento procesado, que se hace, por ejemplo, para la detección de alérgenos o incluso para la detección de un patógeno. En el caso de la detección de alérgenos es un toque más complejo, ¿verdad? Porque yo sé que ese ADN va a salir muy lisado, muy dañado, ¿verdad? Yo no voy a esperar encontrar ADN, como lo vimos en la imagen, ¿verdad? Como en la primera imagen, como muy bonito, ¿verdad? Muy gordo, te voy a mostrarte por acá. Como más arriba, porque más arriba, digo yo, aquí arriba, ¿verdad? Como lo vimos en la otra imagen, porque el alimento está sumamente procesado, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se ve es algo que como degradado, como que si no hubieran estas bandas de acá, sino que se ve sumamente degradado y a partir de ahí se hace el PCR para alérgenos. Entonces, característicamente, digamos, el PCR alérgenos amplifica regiones muy pequeñitas, porque de antemano se sabe que yo no puedo encontrar o pensar que voy a tener un gen de mil pares de bases, ¿verdad? Porque tal vez sí esté ahí, pero hecho añico, ¿verdad? Todo digerido y todo cortado. A diferencia de si yo hago una extracción, por ejemplo, de un cultivo bacteriano puro. En el caso de los patógenos que están presentes, por ejemplo, en un alimento, lo que se hace normalmente y estratégicamente es que se hace un enriquecimiento. Entonces, se pone la muestra y se pone a crecer en un caldo de cultivo, como muy parecido a lo que se hace en la parte como de recuentos y eso. Se pone a crecer, no sé, un día, 24 horas, una cosa así, y a partir de ese caldo se hace la extracción. Entonces, ahí uno se asegura que si el bichito estaba presente, yo lo puedo eventualmente dipescar en la extracción y después hacer la detección con el PCR. ¿Sí? Correcto, gracias. Ok, esto nada más, esto es un resumen, ¿verdad? De lo que hablamos. Entonces, yo le pongo mi ADN de la extracción, pongo los primers, pongo la ADN polimerasa, los DNTPs, que al final fueron los que vimos al inicio de la clase, y una solución con buffers, claramente, para mantener el pH. Esto que estábamos viendo acá era el bloque, que les dije antes, este es el termociclador, vean que es como una computadora, es sumamente sencillo. Y ahora, de nuevo, es sumamente frecuente que ustedes lo puedan encontrar en cualquier laboratorio que trabaje con ADN. Van a encontrar variaciones ya al PCR, hay unos ya automatizados, ¿verdad? Que están conectados a una computadora, y entonces le ponen fluorescencia. Estos son los filtros de PCR, que yo les decía que eran muy pequeñitos. Entonces, en la reacción ellos ponen tiles, marcadores con fluorescencia, y entonces donde el PCR empieza a hacer los cambios de temperatura, la computadora está conectada como a un lector, ¿verdad? Y va detectando esa fluorescencia, y entonces la compu de una vez le va proyectando a uno si la muestra está positiva o no. De hecho, eso es lo que hacen con, eso se llama un PCR en tiempo real, cuando están conectados a la compu y se usa fluorescencia. El tiempo real es lo que se usa para la detección del COVID. Por eso es que son tan rápidas. En una hora, tenés el resultado. En el caso, digamos, del PCR convencional, que ya ahora ustedes lo tienen más claro, entonces hacen el PCR, ¿verdad? Ponen igual todos estos reactivos. Ahí tenemos los DNTPs, hacen generalmente este proceso térmico, ¿verdad? Eso es cíclico, generalmente se llegan como a 35, 40 ciclos. Eso es lo que hace el termociclador muchísimas veces, ¿verdad? Este, primers, perdón. Y al final, lo que yo voy a tener es esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, necesariamente tengo que coger este producto de PCR y llevarlo a un gel de agarosa, como lo vimos antes. Ponerle el bromuro de tibio, pasarle una corriente, ¿verdad? Generalmente se le pasan como 100 voltios y ir leyendo, digamos, si en esos carriles yo tengo presencia o ausencia de las bandas. Entonces, ahí es un poco más lento, digamos, el proceso, ¿verdad? Porque después de que yo hago la reacción en el termociclador, que se lleva generalmente entre una hora, una hora y media, tengo que pasarlo a agarosa. Tampoco creen que agarosa es, ¿verdad? La cosa más terrible. O sea, en media hora tenés el resultado, 40 minutos. Pero si no sirve, tenés que volver a preparar el gel y eso. En cambio, en el tiempo real, cuando se usa fluorescencia, el resultado es de una vez, por eso es tiempo real. Y bueno, básicamente, eso era lo que les traía. Esos son los bloquecitos térmicos y esos son los tubitos, ¿verdad? O sea, no sé si eventualmente, cuando vean ahora CSI, tal vez lo puedan acordarse. Ah, sí, nosotros lo vimos en la clase. Y no sé, Ana me dijo algo de que tal vez quisieran hacer alguna práctica o algo así. Les pregunto. Sí, es parte del ejercicio. Se hace un trabajo a distancia y además hay una práctica final. Ok. ¿Están en una compu? ¿Tienen acceso a una compu o están en un celular? Algunos están en un celular y otros están en computadora. Esa generalmente ellos la hacen, pero yo se las puedo enviar si es algo para enviárselos a ellos. Hay una plataforma donde les subimos el material. Ah, ok. Es que no sé si mi compu me lo vaya a permitir, pero yo quería mostrarles, por ejemplo, diferentes bases de datos que hay disponibles. Como esta que se llama el GIMBank, donde uno puede encontrar. Voy a salirme. Vamos a cruzar los dedos para que funcione. Si me salgo de acá. Un segundo nada más. Vamos a ver. Ahí, ¿qué están viendo? ¿Qué les puedo mostrar? Una pantalla en negro es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a ver si le puedo compartir. ¿Pueden ver la página del GIMBank? No, no la está mostrando Natalia. Ay, qué pereza con esto, ¿verdad? Es que quería explicarles cómo ingresar al GIMBank. El GIMBank es una base de datos, pero quería hacerlo como en línea. O sea, para que ustedes lo hicieran y eventualmente lo pudieran tratar de replicar para que trataran de buscar enomas de diferentes bacterias y vieran cómo se reporta. Es una base de datos mundial. De hecho, digamos, yo puedo depositar las secuencias de mis microorganismos, por ejemplo, ahí ellos tienen curadores que los revisan. Y entonces, esa es parte de la pregunta que usted me hacía. Digamos, yo puedo sacar información, por ejemplo, de esa base de datos, de esos genomas. Y les iba a mostrar como una aplicación para que puedan, por ejemplo, diseñar un primer. Pero no sé si, tal vez les hago un video corto y se lo ponemos en esa plataforma para que ellos puedan acceder. Porque quería hacerlo aquí, pero se me cruzan los cables con el Teams. No te escucho. Lo que podemos hacer es que con la dirección o si puedes enviar un enlace, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo les puedo hacer llegar a ellos la información, que de hecho ese es uno de los ejercicios que hacemos. Y después ellos pueden accesar ya sea un video, pueden accesar a un link, porque todos se les pone en una carpeta donde ellos a partir de mañana ya lo tienen a disposición. Tanto el video hoy como la presentación, que seguro Ana ahora me la envía. Ok, sí, yo se la había pasado Ana con antelación. Entonces hagamos eso, para tal vez ponerles ahí como los enlaces. Y es un video muy cortito, tal vez unos cinco minutos, para que entiendan cómo entrar al GIMBank. El GIMBank, ya les digo, es una base de datos mundial. La base mundial es estadounidense, es de las más conocidas y de las más usadas. Y ahí hay secuencias de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Los patógenos que ustedes quieran del COVID. De hecho, durante mucho tiempo se tenía hasta una, te ponía como un enunciado muy grande, ¿verdad? Te decía que si son secuencias de COVID que se hiciera de no sé qué forma. Eso es de muchísima ayuda, ¿verdad? Que esas bases de datos estén disponibles, porque significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a esas secuencias, por ejemplo, y diseñar sus propias reacciones, ¿verdad? Para hacer detecciones de los microorganismos que quiera. Es un poco un principio de ciencia abierta, ¿verdad? O disponible para todo el mundo. Sí, es bastante interesante, ¿verdad? Un banco, como un banco genético de información. Es un banco genético, ajá, exactamente. Sí. Y no sé, Natalia, si tienes alguna otra, si no, agradecerte. Realmente la información me hizo sentir como en el cole, ¿verdad? Haciendo un repaso de biología un poco, en el base de las secuencias. Pero realmente creo que el comentario inicial que estábamos desarrollando no se perdió. Definitivamente, para seguir en el tema de alimentos, algo tan importante para el ser humano, tenemos que ir al mundo microscópico, ¿verdad? Tanto en química como en biología. Para poder establecer en el futuro, ojalá próximo, ¿verdad? También laboratorios en cada uno de los lugares donde se procesan alimentos para hacer este tipo de reacciones. A pesar de que sabemos que a veces son equipos un poco caros, ¿verdad? Pero creo que ese es el único camino, ¿verdad? Llevar este, no solamente análisis de azúcar, grasas y otras cosas, sino también en este tema microorganismos. Una bacteria puede matar a cualquier persona, ¿verdad? Si está presente en un alimento. Y esto, definitivamente, el mundo de las pruebas PCR cambió la forma en la cual podemos ver el mundo microscópico. Aunque no lo veamos, lo que vemos son reacciones y colores. Entonces, ahí adentro están ocurriendo cosas muy interesantes que alguien tuvo que, por muchos años, poderlo determinar en una investigación. Y nada más darle un mensaje a los compañeros. Después de que despidamos a doña Natalia, si alguno tiene dudas sobre el ensayo, el trabajo final, porque recuerden que hay un trabajo a distancia que es el de la semana 7, que lo va a dejar doña Natalia. Y además hay un trabajo a distancia que se hace en el centro educativo. Entonces, pueden quedarse por si tienen alguna consulta. De todos modos, yo también les voy a pasar una guía para que lo hagan y es un poco más explicativo. Doña Natalia, de nuevo agradecerle, agradecerle a usted, al CITA y a todos sus compañeros que realmente estuvieron muy a la altura, ¿verdad? En el trabajo que hicieron con los compañeros y la información muy valiosa. Y vamos a ver aquí, Madeleine, te hace una pregunta de despedida. Dice, ¿qué otro método nos recomienda para el análisis de alimentos? Es que depende de qué quieras, digamos, para detectar patógenos, PCR y PCR temporal. O sea, incluso, digamos, si usted quisiera irse para atrás, podría empezar con la parte de microbiología, ¿verdad? Básica, recuentos, ¿verdad? Como la micro clásica. El PCR, yo lo veo, digamos, desde que llegué a la cita, como una ayuda adicional, ¿verdad? Que se le puede dar si por algún motivo se quiere sacar, por ejemplo, una prueba un poco más rápida. Porque en comparación y en volumen de trabajo, digamos, cuando se hacen recuentos, generalmente se tiene que hacer, no sé, a veces por triplicado, con dos réplicas, ¿verdad? El volumen de placas se vuelve algo monstruoso, ¿verdad? Y si pensamos un poquito en contaminación, todavía es más, ¿verdad? El peso. Y generalmente las placas se incuban, por ejemplo, 72 horas, ¿verdad? Y tiene su limitación dependiendo del método que se esté utilizando. En tiempo, en PCR, yo les puedo asegurar, digamos, que la sensibilidad podría ser bien, bien unas de 10 a, no sé, hasta 100 veces mayor. Si se compara con el método tradicional y claramente es mucho más rápido, ¿verdad? La diferencia, o sea, ahí tal vez el único detalle es que sí hay que hacer, cuando se está trabajando con patógenos, hacer como esos procesos de incubación. Estamos hablando de enriquecimiento, pero estamos hablando de que a veces es un día, ¿verdad? 24 horas en un baño maría, lo que a veces pide el método que se incube. Y a partir de eso, digamos, ustedes toman una alícuota y estamos hablando de volúmenes muy pequeñitos, ¿verdad? Un mililitro y a partir de ahí hacer la extracción y hacer la detección. Entonces, ustedes van a encontrar, digamos, en la literatura del método de detección, generalmente son como pequeñas variaciones del PCR temporal. Por ahí pueden encontrar amplificación isotérmica, cositas así, PCR tiempo real, etcétera. Pero son como, conforme ha ido evolucionando, ¿verdad? La tecnología han ido como viendo como esas otras opciones. Y la pregunta de rigor, creo que es una pregunta que siempre, que si usted tiene contactos de empresas o alguna referencia para la compra de este tipo de, para algún tipo de reactivos. Sí, 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 de hecho, son como nuestros aliados, ¿verdad?, de laboratorio, ¿verdad?, porque ya claramente sí los ocupamos. Entonces, cualquier contacto de ellos que necesiten, con mucho gusto hacerlos. O no sé, incluso si quisieran que se los ponga al final de la presentación para que les quede ahí. De la presentación que yo le pase a Ana, le digo que es como una versión actualizada para que la comparta con ustedes, si les pongo ahí nombres de proveedores. Perfecto. Natalia, desearle a usted y a los compañeros y compañeras una bonita tarde. Y esperamos que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.